hola a todos espero que estén muy bien hoy les voy a enseñar cómo hacer este diseño lo hice pensando en que sería para un hombre usé una espuma nueva negra y usé suculentas les dejo la información de los materiales que utilicé en la descripción del vídeo y pues así quedó acompáñenme para que vean cómo lo hice voy a usar importante tijeras o una navaja un cuchillo que voy a probar esta espuma nueva es una espuma negra que dice que no necesita no necesitas llenarla de follaje que ya sí luce bonita entonces quiero probarla y para esto lo voy a voy a usar este escogí flores verdes porque quiero hacer un diseño que sea para hombre entonces este color me parece bastante bonito puede quedar para regalarle flores a un hombre y bueno también escogí anturios chiquitos son súper pequeñitos esta flor preciosa verde manzana me encanta se llama lisiantus también escogí esta cosita como para usarla de follaje es follaje se llama green aquí en mi pueblo se llama green esto está tiene una textura bonita y además me dicen que dura muchísimo y creo que si ya la he usado entonces pues a mí me gusta que los diseños florales duran lo más que se pueda regularmente duran una semana pero si puedes ponerle flores para que el diseño dure más pues mejor bien esta cosa maravillosa que se llama siempre viva es una especie de suculenta pero también podemos trabajar con esto en los diseños y voy a usar hoy un poco de horno y también voy a usar algo de curli esta cosa es muy linda acá tengo otra suculenta es otra variedad y también estas las podemos trabajar en los diseños entonces ya como que tiene doble regalo regalas flores y después esta la pueden sacar y plantarla y vuelve a salir con raíz y vuelve a crecer también vamos a también vamos a utilizar algo de piedras cualquier tipo de piedra yo tengo estas también podríamos usar algo de gemas estas bolitas que no sé cómo se llaman en cualquier color tengo aquí unos cuantos caracoles entonces empecemos listo lo primero que tenemos que hacer es medir nuestra espuma ejemplo yo quiero poner esto aquí adentro pero no cabe entonces puedo cortarla vamos a darle la forma que necesitemos le cortamos lo que no nos sirva ya que tenemos el tabique cortado conforme a la base que la vamos a hacer voy a ponerlo a hidratar en agua solamente lo dejamos y ahí ahí lo dejamos sacamos este que ya está hidratado miren este cambio de color y se ve bonito yo quiero ponerle unas piedras aquí abajo y ya como mis piedras medimos hay que ponerle un poquito más podemos meterle unos caracoles miren se ve mona voy a cortarle un poquito aquí a bordear un poquito las esquinas pareció como un pedazo de carbón y listo ahora podemos empezar a decorar quiero poner un poco de green con navajas o tijeras lo cortamos pequeñito y vamos a poner un poco acá abajo este green se puede hacer como en racinos para que no lo pongamos todo completo entonces vamos a trabajar en racinos la idea de este a espuma es no cubrirla pero como que yo ya estoy acostumbrada a cubrirla no lo voy a cubrir bueno eso espero quiero que mi área focal sea de este lado entonces le voy a poner esta plantita para poder poner una planta en una espuma le tenemos que limpiar bien bien la raíz que quede limpia vamos a cortarle un poquito aquí y tal vez ponerle acá un poco de estos ya tenemos aquí la suculenta limpia bueno más o menos tiene aquí tierra la tenemos que limpiar y vamos a sacrificar unas hojitas de aquí abajo es posible podemos enjuagar ya la tenemos súper limpia la raíz le cortamos un poquito para que entre en nuestra espuma ahora vamos a ponerle de acompañante unas florecitas le ponemos otro poquito de green aquí ahora nos falta colocarle un poquito de estas flores le estoy poniendo así porque no quiero que tape la pues por decir así la flor principal que es esta suculenta como ya les dije la otra vez me gusta ponerlas siempre en grupos de tres por ejemplo así tengo acá una flor bonita que se llama alturio esta es flexible podemos masafiar un poquito el tallo para que sea un poco más flexible quisiera adornar esta parte puedo ponerla aquí y insertarla por la parte de abajo la inserto por la parte de abajo y acá la voy a pegar con una goma que tengo por aquí estas son unas gomitas que son justamente para eso para pegar flores entonces ya decido yo donde la quiero la voy a crear aquí entonces le pongo la goma acá en la parte de atrás le despego el papelito es como una cinta doble cara entonces yo ya la acomodo como quiero no la quiero así entonces ya quedó así y también está hidratada porque ya está insertada en la parte de abajo que piensan voy a poner esta como por aquí también otra vez hay que cortar y entonces ya podemos insertar otra vez usamos otra otra gomita la pego parece como un terrario pero es un diseño clorale aquí tengo otro tipo de suculenta bueno es parecida ya está limpia la raíz ya está limpia entonces yo la quiero poner aquí enfrente quiero ponerle un poco más de verde porque se ve aquí pelón usamos otro poco de green pedazos pequeños y cortos para que no tapen nuestra suculenta estos tallos son delgaditos vamos a agarrarla firmemente y la insertamos desde el fondo no la vamos a insertar de aquí sino del mismo tallo a mí me hace falta otra flor aquí puede ser esta pequeñita miren que miniatura esa me gustaría que fuera ahí cortamos el tallo y buscamos un lugarcito donde insertar otra de estas cositas voy a ponerle otra flor otro poco de flor acá estas flores son una verdadera belleza aquí en la parte de abajo le voy a poner solamente un poquito de follaje de green el beneficio de esta espuma es que se vea vamos a hacer un adorno con esta hoja bonita que se llama fornia primero vamos a ponernos nuestros guantes y con un cepillo de alambre vamos a empezar a cepillar miren lo que nos queda lo que vamos a hacer es cortarle la punta para que nos quede finito antes de ponerlo vamos a ver como se ve podemos ponerlo abajo que tiene bastante espacio entonces lo voy a encajar aquí con mucho cuidado no vayamos a maltratar las flores que ya pusimos vamos a hacer pruebas si nos gusta, si no nos gusta para atorar nuestro trabajo por ejemplo yo quiero hacer un chinito aquí y que quede atorado voy a ponerle una grapa haciéndola con alambre alambre verde de preferencia entonces cortamos un pequeño pedacito y hacemos una grapa así nada más la doblamos y la ponemos donde queremos fijar yo por ejemplo quiero aquí entonces en grapa obviamente con mucho cuidado con todo nuestro diseño nos quedan unos pelitos aquí que la verdad no me molestan para nada a ver si se cortó la punta que está un poco quemada ay esta super hormonada muchas muchas gracias por su tiempo cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima hice más diseños gracias